Ese niño no se parece a mí, ni a ninguna de mis hijas, ese niño no es mi hijo. Cuando te está diciendo que es mi hijo, pues tiene que aprender a ser varón como su padre. Tú ni siquiera piensas que te vas a ir montado. Ven a mis hijas. Tú tienes que caminar como todo un varón. Ese niño no se parece a mí, ni a ninguna de mis hijas. Ese niño no es mi hijo. ¿Qué pasó? Ay, niñas, ¿pero por qué le hacen llorar? Ustedes ya son más grandes, tienen que ayudarme a cuidar. Ey, ya deja de estar hablando a mis hijas. Ellas no tienen por qué cuidar de ese niño. Ese niño no se parece a mí, ni a mi familia, mucho menos a sus hermanas. Giovanni, ¿cómo puedes decir eso? Él no se parece a ti porque se parece a mi familia. Eso no es cierto, Lady. No sé tú con quién andas revolcando y luego vienes a echarme la culpa a mí de ese hijo. ¿Sabes qué? Yo no me voy a hacer cargo de ese niño. Lady, no sé, todos mis amigos, mis familiares, me dicen que ese niño no es mi hijo. No tiene nada parecido a mí. ¿Sabes qué? Ese hijo me avergüenza. Hasta yo incluso no quedaba mal delante de mis amigos. ¿Qué te pasa, Giovanni? ¿Cómo puedes decir eso? Yo sería incapaz de traicionarte. Él es de tu propia sangre. ¿Te avergüenzas tan solo porque la gente te critica? Mira, cállate. ¿Con cuántas andarás revolcándote y luego vienes a decir que ese hijo es mío? Por me voy. No te piensas, tres, vamos a jugar ¿ya? No te piensas, tres, vamos a jugar ¿ya? No te piensas, tres, vamos a jugar ¿ya? A la vida de mi amor Por el tiempo la gozada Por el lado de mi amor ¿Penis? ¿Ya deja de estar jugando con mis hijas? No tienes ningún derecho De estar jugando con ellas Papito ¿Por qué es tan malo si él Quiere jugar con nosotros? Giovanni ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso A nuestro hijo? Él aún es un niño No tiene la culpa de nada Tú por todo buscas problemas solo por pelear Sí, no es eso Bueno, está bien Como tú digas Pero le voy a llevar al niño a trabajar Que aprenda a ser hombrecito ¿Qué estás loco? ¿Cómo crees que él va a trabajar? Si él aún es un niño no puede hacer nada Como te está diciendo que es mi hijo Pues tiene que aprender a ser varón como su padre Le voy a llevar Papito, llévanos contigo Sí, vamos Ya está bien, vamos Vámonos, vámonos Giovanni, pero cuídale mucho, ¿ya? Que él aún es un niño Ya está bien No sé cómo ¿Qué tal? Sí Espéranse, voy a traer el caballo Para que se vaya montadito Ya Sí, sí, sí Vamos a ser incapaz Sí, sí Vamos a ser incapaz Vamos a ser incapaz Caballo 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 Tú ni siquiera piensas que te vas a ir montado Espérame, si Tienes que caminar como todo un varón Vamos, adelante Papi, ya quiero montar ¿Cómo que quiero montar? Sale, el caballo ¡Sale, el caballo! Tendure ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Hágale bajar a tus ñañas! ¿Por qué no lo puede bajar? Por eso mismo digo, no es mi hijo Respondón ¡Hágale bajar hoy, bonito! ¡Ya está bien! A ver, vaya a sacar la leche y cambiar todas las vacas Pero rapidísimo y parísnos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya llegamos Buenas tardes Buenas tardes ¿Denis? �averds A ver, Denys, ayuda a servir a tu mamá. Ya está. Quisiera contar algo, Rosita. Dime. Denys, me hace cabrear. Ahí mandamos a las vacas, no ha picado ni monte, no ha mandado bien el ternero, no hay ni leche, peor que sí. Sí, pero tienes que comprender. Sí, chico viejo. Sí, me gusta el comprender. Sí, sí, primero trae esta aguita, yo quiero aguita. Pero las mujeres, estoy pensando mandar a las dos chicas a la universidad. Porque el tiempo es duro y para que ellos tengan su profesión y defiendan su vida. ¿Qué te parece? Sí, papá, yo quiero estudiar. Me gusta la carrera de medicina. Y eso quiero seguir. ¿Y usted? Sí, papá, quiero prepararme y ser alguien en la vida, tener mucho dinero. Pero, hermanos, no creo que no me espera. Ya falta solo un añito para terminar el bachillerato. Sí, hijitas, esperen a su hermano. Porque ya mismo se gradúe de bachiller y se van los tres juntos. No puedo permitir eso. ¿Quién sabe? De pronto, como él es vago, no hace tareas, perder el año. Y ellos esperando otro año más, no. Eso no puede ser. Hija, sí pueden esperar al ñañito, ¿verdad? Buena idea, mamá. Claro que podremos esperar. ¿Verdad, hermanito? No, Yarina, ¿cómo crees que vamos a esperarle? Así es que mañana mismo nos vamos a hacer matricular a mis dos chicas. Gracias, papi. A ver, hijas, ha llegado la hora de irnos. Despídale a su mamá. Chao, mamita. Te cuido mucho, mamita. Gracias. Bueno, hijas, ha llegado la hora de que vayan a cumplir los sueños que tanto anhelaban. Y espero verles muy pronto a toda una profesional. Que aprovechen el apoyo que nosotros hemos dado. Y que escuchen, que cumplan nuestros consejos. Y aprendan a respetar a las personas y ser humildes. Vamos. Chau, mamita. Te cuidas mucho. Chau, hermano. Chau, hermano. Chau, cuídate mucho. Quiero mucho. Chau, nene. Chau. Chau, nene. 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 Pobrecito, ¿cómo vivirán? Mami, mami, ya llegó papi, estoy comprando la pastilla, mami. Mamita, mami, mami, mamita, 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 por favor, papá, papi, mi mamá se nos vuelve, ¿en serio? No, mamita, mujer, mujer, mamita, mujer, levántate, mujer, levántate, ¿qué será de mi vida sin ti, mamá? No puede ser, no puede ser, ¿qué? No, mamá. Papi. No puede ser, no, mamita. Mamita. Voy a ver a alguien que nos ayude, vamos. No, papi, yo no me voy, yo quiero a mi mamita. Mamita, por favor. Mamita, ¿qué te va a cuidar? Mi papá no te quiere. Ay, mamita, mamita. Hola. ¿Qué pasa, papá? Estoy aquí un poco mal de salud algunos días. No me pueden venirme a ver. ¿Qué pasa, papá? Muy bien, te la pueden visitar ahora. Me siento, estoy ocupada. Ay, qué pena. No quieren ni contestar la llamada. ¿Qué pasa, papá? ¡Denis! 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 ¿Qué tal, mamá? ¡Denis! Te voy a comentar que tu papá está enfermo y no hay nadie que la atienda ya. Mejor necesitará que la vayas a ver. ¿En serio? Sí. Gracias, gracias, hijo. Yo también voy a ver. Gracias. Por fin creo que llego a mis hijas. Pase, mi hija, pase. Papito, soy yo. Venga, mijo. ¿Cómo está, papá? Venga. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué le duele? Aquí estrechado. En la cama algunos días. No tengo quien que me venga a ver. Pero, papito, ¿por qué no me llamó? Para venir a visitarle más pronto. Discúlpeme, papá. Sí, yo le llamé a mis hijas, que me viniera a ver, pero ellas dijeron que estaban ocupadas. No me vinieron a ver, gracias, más que todo a usted quiero que me perdones. Porque yo he portado mal cuando tú fuiste niño. No supe valorar su niñez. De todo eso quiero que me perdones. Papá, tranquilo. A pesar de que usted fue duro y no me trató como su propio hijo. Y no sabes cuánto daría hoy que mi madre estuviera escuchando esto. Y te perdono, papi. Porque usted no me hizo mal, sino más bien me hizo un bien. Me ayudó a ver lo difícil que es la vida. Más bien, gracias, papi, por enseñarme todos esos valores y a ser fuerte. Gracias, papito. Te perdono de todo eso, hijo. Papito, no se preocupe que hoy día mismo le vamos a llevar al hospital. Pero, hijo, no tengo dinero. No, papi, no se preocupe. De eso ya le pago yo, tranquilo. Gracias, mi hijo, gracias. No es la carne y la sangre, sino el corazón, lo que nos hace padres e hijos. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Gracias.